Hola familia, Jesús Cribano en abajo, me ha vuelto a pedir un top 3, mil gracias de verdad Jesús por estas peticiones que me molan mucho, me gusta mucho que siga habiendo peticiones para seguir grabando vídeos y dar una vueltecita y pensar. De Anne Hathaway, actriz 42 añitos, un Oscar ya en su momento por Los Miserables en 2013, una actriz que lleva mucho tiempo ya en la gran pantalla a pesar de su juventud y aviso desde ya que no he incluido Los Miserables, podía estar perfectamente, incluso alguna la pondría como la mejor interpretación de su carrera por ese Oscar, yo la dejo fuera. La número 3, una película que dentro del género, del subgénero de comedia romántica, drama romántico y demás que se han hecho, más allá de los 90 que era donde había una explotación total de esto, en los últimos años a mí me gusta mucho, es Amor y otras drogas del 2010 de Edward Zick. Bueno, Jack Gyllenhaal es ese vendedor de una farmacéutica, ese comercio de una farmacéutica que le va muy bien, que tiene mucho éxito, lo vende todo, tiene éxito en su vida laboral, en su vida personal, tiene éxito con las mujeres, hasta que un día conoce a una enferma muy joven de Parkinson que es Anne Hathaway. Pasada una historia real, una película dura, una película que sabes cuál va a ser su final y aún así te quedas a verla, te engancha, te engancha por la sutileza, la sensibilidad con la que muestra los momentos más difíciles, te engancha como esa típica historia Jack Gyllenhaal que no quiere atarse y al final se enamora, llega el amor a su vida cuando ve a una espléndida Anne Hathaway, Anne Hathaway donde su personaje va teniendo altos y bajos, no digo para mal, no digo en su actuación, sino cómo está escrito su personaje para que veamos esas emociones tan fuertes sabiendo que el fin es complicado, una película muy, muy bonita. La número 2, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, la parte final de la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman, donde ella tuvo que interpretar a Catwoman, para mí lo digo desde ya, la mejor Catwoman que ha habido, por encima de Michelle Pfeiffer o Zoe Kravitz, para mí sí, para mí sí, creo que, sobre todo porque aquí Nolan es muy inteligente como ha hecho con todos los villanos, con todos los secundarios en toda la trilogía, que le da un peso, le da un peso en el argumento, le da un peso a su personaje, un desarrollo, creo que tiene química con Christian Bale, yo sí me creo su relación, me parece una pareja bastante verosímil, cuando están juntos bien, o sea, me cuadra bastante, ya sabéis, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, ese final de la trilogía, con Bane, con Tom Hardy, donde, bueno, tiene ese final tan épico, ¿no?, que cada uno interprete como quiera, pero que me gusta mucho el personaje de Dan Hathaway porque tiene ese punto chulesco, pero a su vez tiene ese punto muy sensible, y al final, bueno, pues todos sabéis que está destinada a enamorarse de Bruce Wayne. Y la número 1, creo que hay pocas dudas, he dicho al principio del vídeo que a lo mejor gente, para ellos serán los miserables, para mí es Interestelar, año 2014, también con Christopher Nolan, su segunda participación con él, una película de culto ya, podemos decirlo así, para mí la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI, para mí top 5 de la película de ciencia ficción, un día de un top de estos si queréis, espectacular Matthew McConaughey, espectacular como Nolan nos retrata, bueno, algo que es tan difícil, tan complejo de entender para el público normal, ¿no?, nos lo enseña de una manera que no lo creemos y lo entendemos, ¿no?, a pesar de ese final, ¿no?, donde Dan Hathaway, pues, hace de esa astronauta, ¿no?, que, hija de Michael Caine, que tiene que ir a montarse la nave, ir con Matthew McConaughey a salvar a la humanidad, básicamente. No quiero decir mucho más de Interestela, por favor, verla que no haya visto, yo me he retractado hace poquito sobre ella, tenía una opinión un poquito más de notable, y, para mí, una de las mejores películas que he visto en mi vida, y Anne Hathaway, un contrapunto muy interesante a Matthew McConaughey, en un papel y en una historia donde antes no la habíamos visto antes, y me parece que, sinceramente, alejada de ese punto cómico que casi siempre tendrían sus personajes anteriormente, incluso en Batman, aquí para nada, aquí no aparece en ningún momento, todo muy emotivo y, para mí, su mejor papel. Jesús Escribano, mil gracias por hacerme pensar cuál sería mi top 3 de Anne Hathaway, y dejadme en comentarios todos, inclusive tú, Jesús, si quieres otro top, que todos queréis que haga, que yo lo hago encantadísimo. Por favor, familia, suscribiros al canal, que es gratuito, nos ayudáis a crecer. Activad la campanita, darme like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!